Hableo un registro de voluntarios para trabajar para el sistema de salud en la página del Ministerio de Salud que es ministeriodesalud.chubut.gov.ar En esa página, en uno de los links, es el registro de voluntarios, tanto profesionales como no profesionales debido a que estamos preparando también lugares ajenos al sistema de salud para la contención de personas ante la eventualidad que esta pandemia sea de una magnitud importante en la provincia.